Comienza el casting para el certamen de belleza más importante del país, Miss Guinea 2018, donde no solo basta con sentirse guapa, también hay que poseer otras cualidades y cumplir con unos requisitos, como ser ecuatoguineana, tener una edad comprendida entre 18 y 25 años, acudir a las inscripciones con una documentación que acredite la edad, tener una estatura mínima de 1,70 centímetros, estar soltera, tener un nivel de estudio mínimo de bachillerato, no tener tatuajes visibles y no haber sido madre. El casting se realizará el 7 de agosto en el Centro Cultural Ecuato-Guineano de Malabo y el 10 de agosto en el Centro Cultural Ecuato-Guineano de Bata, a las 4 de la tarde. Para más información puede marcar el 552-700-000 o el 222-220-055. Miss Guinea Ecuatorial, camino a Miss Mundo.